Damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a Intel Extreme Masters Katevitsa Continuamos con la ronda de 12 y en esta ocasión tenemos a Hero en contra de Dark de nuevo Así es damas y caballeros, de nuevo, ustedes se preguntarán por qué de nuevo, bueno yo les voy a contar Resulta que toda esta historia empieza hace 3 días atrás cuando grabé esta serie de Hero vs Dark Ese día iba a subir 2 videos, iba a subir Cham vs Scarlet en la mañana, o en la tarde mejor dicho Y esto en la noche, esto ya lo tenía grabado, cabe destacar gente, este fue el primer video que grabé y después grabé Scarlet vs Champ Así que subí ese video, llegó la noche y se me olvidó subir el video de Dark en contra de Hero Llegué el otro día, me puse a grabar otros videos y me di cuenta que tenía muchos videos grabados por ahí Así que vine y eliminé unos cuantos para poder hacer espacio y para ordenar un poquito el computador Entre ellos borré este Llegó el día siguiente a ese, es decir, ayer viernes Y me acordé que no había subido este, lo busqué para subirlo y ahí me di cuenta de que lo había borrado Y me emputé tanto gente, porque como tan estúpido Oh Dios mío que horror Y ahora estoy aquí como idiota grabándolo de nuevo Así que bienvenidos damas y caballeros a Intel Extreme Masters Un minuto gente, yo pensé que iba a durar mucho más esa historia, pero no Duró poquito gente, fue una historia bastante bien explicada, bien sucinta, bien de todo, de nada Pero bueno, lamentable gente, lamentable Eso me pasa por volver a subir videos, volver a tratar de subir dos videos al día gente Yo subí uno y ya con eso ya estaba apagado gente Después, no, no, era, me faltaba uno gente Lamentable, lamentable porque, bueno la verdad es que fue hace como 4 días atrás y ya ni me acuerdo lo que pasa en esta serie De verdad que no me acuerdo Así que nada, a ver que es lo que hay, que es lo que tenemos aquí Es una serie del mejor de 5 entre Hero y Dark Ojo ah, por el mejor de 12, recordemos, o sea Ya están en el mejor de 12 gente, a los 12 mejores, perdón Ya están en los 12 mejores Y el que gana esto, pasa directamente a la ronda de 8, a la ronda de 8, pasa de los 12 mejores a los 8 mejores Así que ojo que ah, que es importante, muy importante ganar Porque 8 mejores son cuartos de final Son sinónimos esos dos dichos Que bonito que se ve el talo hoy en día gente, ¿no? Bueno, ¿qué opinan damas y caballeros a todo esto? De las noticias que han habido en StarCraft 2 gente Primero, es que pasó justamente lo que todos sabíamos que iba a pasar Es como ese meme que dice que pase lo que tenga que pasar En el primer cuadro y en el cuadro de abajo dice cuando pasa lo que tenía que pasar Y fue en la cara del Pikachu ese sorprendido Es lo mismo, todos sabíamos que iba a pasar esto gente Todos sabíamos que lo más probable es que el competitivo continuara Pero que continuara con menos presupuesto Y ahora que viene y llega y el competitivo continúa Pero continúa con menos presupuesto Estamos todos así como que, oh no me lo puedo ni creer ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo caímos tan bajo? Y es lo que tiene gente Todos sabíamos que esto iba a pasar Y cuando pasó, todos estábamos completamente negándolo Como Belmacine gente Como Belmacine Pero yo creo que lo que nadie se esperaba es que fuera tan brutal en Corea Creo que todos teníamos la equivocada noción de que StarCraft 2 en Corea era súper popular Y que nunca iba a caer Y al final del día no era así StarCraft 2 es más popular en todo el resto del mundo que en lo que es en Corea gente Una verdadera pena Es frutuera el popular en Corea Nada ¿Qué quiere que les cuentes? No soy por hablar tanto de este tema Pero es que es un tema súper importante Estamos en tremenda crisis Estuve hablando con Enki Y me dijo que hay medidas que se están tomando gente Hay, ¿cómo se llama? Inversores Organizaciones también Por ahí que van a salir adelante Para poder, o sea, que van a moverse Para sacar adelante Lo que es la escena competitiva coreana Así que no es que esté todo completamente perdido Para nada La cosa está ahí Ahí, ahí, ahí Puede que se salve gente O sea, no puede que se salve Pero va a seguirse manteniendo la escena competitiva Algo va a surgir gente Calma, no es tan terrible todo No les puedo dar los detalles todavía Pero créanme cuando les digo que algo va a surgir En el competitivo Y que Corea no va a quedar completamente vendida Además lo que les dije de China Específicamente Yo les dije organización No les quise decir nada en concreto Pero la organización principal se llama SC Boys SC Boys Para los que no lo O SC Boy parece que en singular, no en plural Son unos chinitos gente Que hacen torneos de StarCraft Y ahora están increíblemente hypeados Porque Oliveira Que es chino Ganó el mundial de StarCraft 2 gente Entonces en China están bastante motivados Y antes de que eso pasara gente Incluso antes de que De que Oliveira ganara Antes de que fuera campeón mundial Y todo eso Ya SC Boy Se hacía los torneos de StarCraft 2 Con un presupuesto que rivalizaba con ESL Gente, estamos hablando de torneos de StarCraft 2 Con un presupuesto de 100.000 dólares gente Para que se hagan una idea Ahora mismo ESL está poniendo 200.000 dólares O sea, es un presupuesto bastante alto Para una organizadora Muy entre comillas Amateur gente O quizás no tan Amateur no es la palabra que estamos buscando Pero no es del nivel de Africa TV O de ESL gente Pero ahora sí que es mucho más grande Que GSL gente Es mucho más grande que Africa TV En cuanto a StarCraft 2 Y acaban de decir O están diciendo gente Que se encuentran muchísimo más motivados Con StarCraft 2 Ahora que Oliveira ganó Por lo tanto Muy probablemente Se vengan los torneos Organizados por SC Boys O SC Boy Con más presupuesto Gente Esos torneos en específico Muy probablemente van a tener más presupuesto Y probablemente son los que van a salvar Un poco la escena competitiva De todas maneras gente 30.000 O sea, perdón 100.000 dólares en premio No es poco Recordemos que el primer lugar Antes en GSL Cuando todo estaba normal Se llevaba ¿Cuánto? 30.000 Así que ojo con eso Puede que venga Y entre a reemplazar Lo que es GSL En cuanto a competitivo coreano Puede que venga Y lo reemplace Creo que una de las cosas Que me había exaltado muchísimo Era esto Cuando castee esta replay Era esto Gente Estos son Hombres de cartón No son en 3D gente Son en 2D Es un JPG Que pusieron por acá Destinaba Un PNG Que te gustó por ahí Nada más Bueno, eso Eso era lo que les quería decir gente Así que es muy probable Que SCBOYS Hagan la magia Y que mantengan viva La competencia asiática De StarCraft 2 Que ahora mismo Está en crisis Gente Está completamente en crisis Y para que se hagan una idea De quienes son esta gente De SCBOYS El torneo que hacen ellos Es Clan Wars Ya Clan Wars Es el torneo masivo Que hacen Que hacen ellos No O sea Es Clan Wars Pero El nombre era World Team League Una cosa así parece No, no Puedo creer No, no Puedo creer que no me acuerde Como se llama Si lo acabo de Lo acabo de escuchar Gente, realmente lo acabo de escuchar Y es un torneo super famoso Que se hace siempre Gente Pero es básicamente El torneo de equipos Gente El torneo de equipos Ustedes saben que los distintos Jugadores profesionales Pertenecen a distintos Equipos profesionales Gente Por ejemplo Antes era de Kaisi Gaming El jugador Reynor Y se cambió Esta misma semana De ¿Cómo se llama? De equipo A otro equipo No me acuerdo Como era que se llama Gente Está Alpha X Que es otro equipo Gente que también va a estar Por ahí moviendo los hilos Para tener Para traer más dinero Al competitivo de Starcraft Boy Y así mantener la escena Etcétera, etcétera Pero para que se hagan una idea De quienes son esta gente De SCBOYS Ellos son los que hicieron El mod de De comandantes ¿Se acuerdan de los comandantes? Gente ¿Se acuerdan de los torneos De comandantes Que hacíamos el año pasado? Ellos inventaron ese mod Bueno, no sé si lo inventaron Pero el mod de comandantes Sobre todo el 3 vs 3 Es de ellos, gente De SCBOYS Y ellos de hecho Hacen torneos competitivos Allá en China De comandantes Así que ojo, gente Que ellos son, gente Los responsables de SCBOYS Son los que supuestamente Van a A salvar Starcraft 2 Ahora mismo, gente Porque su compatriota Oliveira Ganó el mundial Así que ojo Eso es lo que está pasando, gente Eso es lo que está pasando De una manera un poquito más directa Para que se sepa Para que se sepa Y vamos a ver que tal Que en estos momentos Por aquí tenemos a Hiro Que hizo el Blink, 1 Gente, si acaso se preguntan ¿Qué clase del orden de esta? Este es el Blink, 1 Y está reventando De una manera bastante bestial A Dark Dark pierde por aquí Lo que es la cuarta base Pero está sacando otra En la parte de arriba ¿Qué tan terrible va a ser esto? No lo sabemos Pero sabemos que se vienen por aquí Unos cuantos oráculos Los cuales podrían Oh, Dios Bueno, alcanza a sacar de ahí A sus trabajadores Va a sacrificar 1 o 2 1 parece Sí, 1 o 2 Ah, mientras tanto se viene la contra ofensiva Por parte del jugador Dark Y vamos a ver que tiene en estos momentos Para defenderse el jugador Hiro Hiro va a tener que recalear aquí Sí o sí Vamos a ir a ver Vamos a ver cuánto de esto logra recalear El jugador Hiro Aquí está Se viene el recall ¿Cuánto va a recalear? Recaleó los oráculos Recaleó los oráculos Y se va de ahí el jugador Dark Porque pensó que eran los persecutores Muy probablemente A lo mejor no quiere el base Y pierde muchísimas Oh, muchísimas queens Gente Y se viene ahora la transposición Esta vez de Xelots Mueren y le dan a jugar a gente Antes de que pueda hacer cualquier cosa Se vuelven los oráculos Se vienen las tampeas Pero no pueden hacer absolutamente nada Para limpiar Esto es una masacre Y es victoria para Hiro Vamos sí caballeros 1 a 0 la serie Nos vamos a ir a la siguiente Pero de inmediato Y nos vamos a la siguiente partida De esta serie Entre Dark y Hiro ¿Qué pasó en la partida anterior? La partida anterior Fue el clásico Blink, 1 El Blink, 1 Realmente es una estrategia Que no tiene mucho Que analizar gente Es una estrategia sorpresa Es una de esas estrategias Que el elemento sorpresa Lo es todo gente Es una de esas estrategias Donde no hay mucho que analizar Vamos sí caballeros Que no es tan sorprendente Que este es simplemente El Blink, 1 Si funciona bien Y si no Nos vemos en la próxima partida Pero lo que sí me llamó la atención Fue que en una de las bases exteriores Del jugador Hiro Cuando estaban atacando Un montonazo de salen Que podían arrasar Con esa base fácilmente Hiro hizo un Mass Recall Y cuando vio el Mass Recall Dark se fue inmediatamente De ahí Porque pensó que ya había logrado Su objetivo gente Pensó que ya Ok, hice que Hiro se recaleara Que se devolviera Y ahora puedo reagruparme Y defenderme bien Pero Hiro lo baiteó De una manera bestial Damas y caballeros Porque lo que hizo Hiro Fue transposicionar Sus, ¿cómo se llama? Sus oráculos Eso fue una locura Transposicionó los oráculos Damas y caballeros Transposicionó los oráculos Eso es espectacular Gente, a mí me parece espectacular Y cuando volvieron los oráculos Quedó como payaso Dark Los persecutores seguían acá Reventándolo todo Y terminó ganando la partida El clásico Blink con Mauno Damos y caballeros No tiene mucho más Es como el proxy triple barra Funciona y punto Funciona y ya Ahora Vamos a ver qué es lo que pasa En esta segunda partida Porque en la parte de arriba Jugando con el proto Cerro, mejor dicho De color azul Tenemos nada más y nada menos Que el buen Dark Y en la parte de abajo Tenemos nada más y nada menos Que el buen Giro Una de las cosas Que me parecían Bastante locas La primera vez Que grabé esta partida Gente, esta serie Es en este mapa Altitude Esto que está acá ¿Qué rayos es esto Que está acá, gente? ¿Será que esta base Es así de inaccesible Que no se puede colocar nada? ¿O será que Como les digo Esta cosa ¿Cómo se llama? Al destruirse Cae hacia el costado Destruye la torreta Selnaga Después hay que destruirlo De nuevo Y después recién se puede ocupar Esta base de minerales ricos Es posible, gente Es posible No lo sé La verdad es que no me he tomado El mapa La lata de meterme al mapa A ver exactamente Que hay Puede que lo haga, gente Puede que lo haga Para que salgamos de dudas Más adelante Cabe destacar que es bueno Que se me haya Bueno, en este sentido Es bueno que se me haya muerto El El coso ese ¿Cómo se llama? Perdón Es bueno que haya borrado Los videos, gente Eso es lo que iba a decir Tenía la idea Pero no tenía las palabras Es bueno que se me haya borrado El video Porque ahora voy a poder Literalmente Meterme a una partida custom Ver qué rayos pasa con esto Y nada Ver si es que Cómo rayos Uno se expande acá, gente Porque aquí hay una torre Selnaga Y una torre Selnaga real 100% funcional Como pueden ver Hay un par de Selnag Por aquí aprovechándose La torre Selnaga Y funciona, gente La cosa funciona No es ningún chiste esta cosa Así que habrá que ver Qué tal, gente Habrá que ver Cómo rayos funciona esto Ahora, se vino una Depta Por aquí la vi Ah, pero probablemente Era solamente el Shade De la Depta Y la Depta viene como por acá Para poder defender Se vino la sonda Devolviéndose bien tranquilamente Y en la parte de arriba Que tenemos Tenemos a un Dark Tomando tres bases Como un verdadero pro Ahora, les voy a decir esto, gente La estrategia que vimos En la partida anterior Que es el Blink Stalker Con más uno de ataque Funciona una vez por serie, gente No va a funcionar Dos veces seguida Es una estrategia Que ya viene desde el año pasado Y es relativamente antigua Y de que funciona Funciona Pero no dos veces seguida, gente No, no, no Dos veces seguida No Así que hay que ver Ahora mismo Que va a ser Giro Y como va a variar Esta Billorder, gente Si es que saca ahora mismo Robótica O si saca una segunda Stargate Cualquier cosa puede pasar Me imagino yo que se va a decantar Por lo seguro Que es Concilio Crepuscular Y, no sé Adeptas con Gladia por último O carga para los celos Pero dudo mucho Que saque el Blink Coma Uno, gente Sobre todo porque no está sacando una Ah, no Si va a sacar la tercera base Si la va a sacar muy rápido Tercera base El jugador Giro Ojo, ah Eso me encanta a mí Y veamos por aquí El jugador Dar Control total De las torretas En la gente Control completamente Total Epic Ok, llega por aquí Lo que es la La sombra del Adepta Y nada Se viene Se viene expansión Gente, para el jugador Giro Dark ¿Cuánta tropa tiene Dark? Específicamente Tiene cuatro Salen No tiene prácticamente nada Se vienen otros cuatro de camino Lo cual sigue sin ser mucho Pero se está preparando Para defenderse Mientras alza su economía Tenemos rastreados de lanzasporas Por arriba En la principal Rastreados de lanzasporas Por abajo En la natural Perdón, en la de abajo En la tercera Y en la natural de momento No hay nada Porque todavía no está saturada Y llegan los dos Los dos de estos, gente Ok, por aquí Vamos a ver qué tal Vale, vale, vale Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Ok, teníamos por ahí A Giro Matando cuatro trabajadores Por absolutamente nada Podría haber salido mejor Sí, pero también Podría haber salido peor Así que no pasa nada Gente, cuatro trabajadores No es mucho Y ahí está Se viene con Ciro Repuscular y Forja Ojo, ah Que esta es la receta La receta Para hacer el Blink, 1 Podría hacer cualquier cosa No creo que sea No creo que sea Blink, 1 Pero podría ser Blink, 1 Gente, pero ojo Con la cantidad de adeptas Que bien podría ser Gladiator de adeptas Y tenemos triple Oráculo También podría haber sido peor ¿Murió una adeptas? Murió una adeptas Gente De aquí ahora le toca A las adeptas Apropiarse de estas Pero es que se miren Bastantes Adeptas No sé si las adeptas Puedan sobrevivir a estas Yo creo que sí Sí, sí pueden Sobre todo si se posicionan Contra la pared Para que los Adeptas No le hagan el 360 Yo creo que pueden Pueden Tranquilamente Pueden Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a un giro Con la tercera base Ya completamente tomada Ya estamos en el timing Gente de la quinta Y es ¡Guau! Es Carga con más uno Mmm Ok No puedo creer que no sé Cuánta vida tiene Tiene 50 de HP Tiene más vida Que un Sarling Un tumor Uy Uy Bueno, por lo menos Lograron matar a este Nada mal Ok Es carga con más uno Gente Es carga con más uno Y si tenemos en cuenta La gran cantidad De adeptas Que ya estamos mostrando Giro Es posible que Dark Se prepare para Adeptas con Gladia Ahora La receta para prepararse Contra adeptas con Gladia Yo creo que es más o menos La misma que para Para Celos De hecho incluso funciona Mejor con Celos Porque la adeptas con Gladia Uy Ojo Ojo Con esto Ojo Con esto Se viene un montón De Sargento A la tercera base Del jugador Kiro Y empiezan a pegarle A una de las gates Vamos a ver que tal Lo más fácil Es que la puede cancelar O no El jugador Kiro No, no la cancela La pierde Y es demasiada tropa Los celos Estaban bien estoicos Ahí manteniendo posición Mientras le mataban La gate Pero simplemente Se va de ir El jugador Dark 150 minerales Perdido No es demasiado No es demasiado Perdón Se me fue a la cámara No es demasiado Para nada Gente Lo que les decía Es que las adeptas con Gladia A las perdidas Gente Muy a las perdidas Se les puede hacer Split Así es Tal como si fueran marines Se les puede hacer Split Por aquí Tirar unas cuantas para acá Unas cuantas para allá Unas cuantas para allá Mientras Los banelings Todavía no tengan Los gachos estrifugos Gente Mientras todavía no tienen Los gachos estrifugos Se puede quitear un poquito Se puede micrear un poquito Pero los celos No se pueden quitear Gente Como quiteas Con celos Gente Como spliteas Celos Que son a melee Y que tienen carga Y la carga es completamente Descontrolada Tú no controlas la carga Entonces es raro Gente No se puede Yo encuentro que El counter de la adepta Funciona muchísimo mejor En contra de ceros Llegito que por acá Los serlings van a rodear a la adepta Vamos a ver cuantas se van a morir Una se murió Gente Una se murió Y los pocos serguernos Pero Hay cuarta base Ojo Hay cuarta base Hay cuarta base Y viene un arconte Vale Celos Perdón Celos El arconte Ya me está gustando Gente Celos El arconte Ya me está gustando bastante Sobre todo por la gran cantidad De serling que hay Gente ¿Qué? ¿Qué? El interruptor Está nerfeado Cada vez Esta cara Le hicieron el tratamiento Del Le hicieron el tratamiento Del ¿Cómo se llama este? Del ultralisco Gente Le hicieron la del ultralisco Lo cual Es bastante Malo ¿Qué quieren que le diga? Gente Es bastante Malardo Y cancelan por ahí El shade Siempre aquí Melodeando lo que son Los draculos Vamos a ver si logran Matar la queen Forzan una curación No es la gran cosa Gente Para nada Pero ahora se vienen Doblar conte Doblar conte Vamos a salvar A las dos adeptes Y los arcontes Que pegan un montonazo Gente 35 de hp Tiene el sarling Créanme que pega bastante Gente El arconte Y ya con más uno ataque Probablemente Pega más del hp Que tiene un sarling Sobre todo teniendo en cuenta Que le hace daño extra A unidad epiológica Precisamente Como el sarling Así que el counter Que le están haciendo En este momento Al jugador dark Es bastante pesado Vamos a ver ¿Qué tal que por aquí? Uuuu No me lo puedo creer Gente Un montón De sonditas Damas y caeros Muchísimas De ellas Terminan completamente muertos No puedo creer Que ninguno De esos dos celos Te haya muerto Uff Es espectacular Pero por acá Por acá está avanzando Gente Con otro rombait De celos Bastante grande Por parte de hero Decide simplemente Retroceder Y por acá están los arcontes Gente Por acá están los arcontes Solitos Contra el mundo Sí Definitivamente En un solo golpe Revientan A los sarling Bastante complicada La situación Para el jugador Y por acá Se viene un rombait De vainling El cual podría ser La verdad Devastador Vamos a ver Quien tanquea esto Y el arconte Tanquea como campeón Se ponen apenas Tres sondas Gente No mucho Realmente Para todo lo que podía Haber muerto Con esa cantidad De vainlings Por acá intentan Perseguir los celos Gente Los valientes Contra un montón De serguenos Y por acá tenemos Disruptores Tres disruptores Que se van a ir Completamente A la basura Gente No Dios mío Qué horror Incluso mataron A un hombre Persecutado Ok Los tres celos Completamente a la basura Por acá teníamos Un rombait De arcontes Pero el arconte En contra de las queens La verdad Que no les fue Demasiado bien Recordemos que las queens No son biológicas Técnicamente O parece que sí Son biológicas Y psionicas También tendría que ver Habrá que ver eso Ok ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Prima de transposición Y se viene una carga Bastante potente Por parte de giro Celot con carga Con cuatro arcontes Y además El prima de transposición Seis arcontes Y el prima de transposición Y encima No le pueden flanquear Porque tiene esta Guarda de stasis Que está complicada El asunto Los bailings Que van a estar en contra De los celos Los celos Y traen muchísimo A los bailings Más bailings que se quieren Pero van a seguir Una estampida gigantesca De salen Gente Los números siempre prevalecen Pero no me lo puedo Ni creer ¿Qué es esto? Una muralla de Sterling Previenen que el jugador Dark rodee A giro Y mientras tanto Están sobreviviendo muchísimo Los arcontes Están reventando Por aquí a las queens Gente lo están A la verdad Que la están reventando Se muere otra Celos con carga Llegan para poder hacer Las picadillos Y la verdad Es que es esto Damas y caballeros Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto Es esto No salen simplemente Se van de ahí Después Pero ese Es como poner Forcefield Gente Forcefield gigantes Uy Esa Polifica ahora Gente Esa no Polifica ahora Que casi mata Sus propios celos Pero nada Dark no tiene nada más Gente La diferencia de su play Es demasiado grande Los arcontes Se siguen con vida Y giro tiene para sacar Otros dos arcontes más Y encima sigue sacando Disruptores Como si le dieron Servida de algo Los disruptores Bueno Intimidan gente Algo intimidan Los disruptores No Está brutal Gente Celos de arcontes Ahí tenemos Un ultralisco Chiquito Gente Es más chico Que un arconte No me lo puedo ni creer En todo caso Así es más proporcional A la cinemática No sé que creen ustedes A ver Que tal Como persiguen Por acá Lo pillan Tres celos Mató a un celos Y se murió Gente Pega harto El ultralisco O sea Sigue pegando Exactamente lo mismo Que ha pegado Siempre el ultralisco Pero su tamaño Gente Su virilidad Se nerfeó Gente Se nerfeó Mucho Ahora sigue Transición a carrier Por parte de giro Con una sola Con un solo portal estelar Que grande giro Gente Que grande giro Con un solo portal estelar Sacando carriers Epic Epic gamer moment Ahora que tenemos por aquí Tenemos un recall Un recall Un recall Un recall Porque por aquí Se vienen serlings Intentan atacar al arconte Pero Dios mío Lo que pega El arconte No me diga Que va a sobrevivir El arconte Contra ese montorazo Dios mío Que horror Gente Y por acá Nada No tiene nada Que hacer Yo creo que dark No tiene nada Que hacer Gente El giro está demasiado potente Tiene muchísimo arconte Vamos a ver Tiene siete arcontes Tiene una mother chip Ah Dios Tiene un GG Y ese jugador dark Se va de la partida No alcanzamos ni a ver La mother chip salir Y es victoria Para giro Dos a cero De momento la serie Y nos vamos a ir a la siguiente Pero de inmediato Y nos vamos a la siguiente partida Entre giro Y dark Esto es match point Ya para el jugador dark Así que Ojo con eso Damas y caballeros Ojo con eso Perdón Para giro Nada que ver Para dark La costumbre gente La costumbre De que los protos Nunca ganen Gente Eso es lo que pasa Y vamos a presentar A otros jugadores Porque en la parte inferior De la parte inferior De color azul ¿Saben qué? Vamos a escribir Les voy a decir algo Les voy a decir algo Les voy a decir algo Pero no le cuenten a nadie Hecho de mano Hacer stream Hecho de mano No pensé que iba a decir esto No pensé que Me acuerdo de mitad de año Cuando hacía como Nueve horas diarias De stream Y ya estaba chato Y no quería hacerlo nunca más No pensé Que iba a extrañar Hacer stream Sí Extraño hacer stream Gente Eso es todo lo que diré Todo lo que diré Háganse ilusiones Si quieren Pero eso es todo Lo que voy a decir Por ahora Y vamos a presentar A otros jugadores Porque por acá Tenemos en la parte inferior Nada más y nada menos Que al buen Dark Jugando con el Zerg de color azul Y en la parte de arriba Jugando con el proto rojo Tenemos nada más y nada menos Que al buen giro Giro a punto De pasar la ronda De 8 Destronando a Dark Destronando a un A un Zerg Ya es súper establecido A un Zerg Que es buenísimo Gente A un Zerg Que ganó el primer Dreamhack del año pasado Gente Dreamhack Valencia Voy a buscarlo Gente para estar 100% seguro Dreamhack Valencia SS2 A ver Dreamhack Valencia Miren por ejemplo Dreamhack Valencia El año pasado Tuvo 100.000 dólares De premio Pero el primer lugar De Dreamhack Valencia Se llevó 15.000 Y efectivamente Fue Dark Se llevó 15.000 dólares Gente La mitad De lo que se llevó Giro Cuando ganó G.S.L La mitad O sea G.S.L. Daba mucha plata What the fuck Daba el doble De lo que daba G.S.L. Oh Pero que tremendo No me lo puedo ni creer Es mucho más grave De lo que yo Tenía en mente Hace un 45 minutos atrás Gente No Impresionante No me lo puedo ni creer Es un día negro Para Starcraft 12 Este gente Es un día negro Pero bueno Vamos a ver lo que pasa Ahora mismo gente Por parte de Dark Ya les dije Que hay luz Al final del túnel Gente Hay esperanza En el horizonte No está todo perdido Y lo bueno Es que ya no depende De Blizzard Gente Y eso es espectacular Eso simplemente Es espectacular Gente Eso ya es motivo Para celebrar Están mal las cosas Sí Pero se puede salir adelante Gente Se puede siempre Salir adelante Así que nada Vamos a ver que tal Que tenemos por aquí Una sondida Que está dando vueltas En la base Del jugador Dark Que estaba Captiando lo que podía Mientras tanto Vamos a ver La apertura Por parte del jugador Hero Que es siempre La misma de siempre Tenemos portal Estelar En la parte de arriba Por otra parte Tenemos a Dark Inyectando larva Tranquilitamente Sacó del extractor Lo que son los trabajadores Para poder dedicarse A sacar simplemente Minerales Saturar líneas Sacar queens Y sacar overlords Gente Que solamente pide minerales Al inicio de la partida Y es claramente Lo que más necesita Dark Ahora mismo Gente Lo necesita Pero como el comer Así es Lo necesita Pero como el comer Ok 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 No, no ha sido Ningún trabajador Gente No ha sido Ningún trabajador Que te dio De ahí la D Y te decía No, que adepto más pro Para nada No logró matar Ni un solo trabajador Apenas cerquernos Pero aquí se viene Ojo El oráculo Algo podrá ser el oráculo Vamos a ver Que tanta visión Tiene de aquí El jugador Dark A ver O sea, giro Y Dark también A ver Dark Vamos a ver ¿No hay lugar alto Acá en este mapa? ¿Será acá Este es el lugar alto? Pero de todas maneras Con la apertura de oráculo Ya no hay nada que hacer Vale, como se lo vacilan Al pobre persecutor No sé ni para dónde Margarlo Dark Ah, ya se murió Se murió Se murió No, no se murió What? Esta gente es muy pro Esta gente es muy pro Ahora Vamos a ver Lo que tenemos del otro lado Porque parece que se viene Una tercera base Bastante rápida Dos partes de giro Antes del minuto 4 Y eso a mí Me agrada Me agrada bastante Ya tenemos el segundo oráculo Así que se va a mandar A través del mapa El jugador giro Para poder cazar Esos trabajadores Uno a uno a uno Lo mejor que pueda Claramente Tenemos rastreo de las esporas Por aquí en la parte De la natural Y de la principal En la tercera base Todavía no Pero tenemos 3 queens Para defender Que es bastante bueno De igual manera Y ya por aquí los oráculos Vamos a ver cuánto daño Pueden hacer estos oráculos Uy, como le dan Uy, como le dan 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 Ok, matan un par de trabajadores Y se van Eso fue todo No fue tan terrible para nada Fue más o menos Se han dado cuenta Que todos los mapas Tienen este espacio En la parte de atrás Como para que las medivacs Para que los oráculos Como que se escondan Y no estén al alcance De nadie terrestre No estén al alcance De marines No estén al alcance De queens De persecutores De cañones De fotones De nada Me parece muy interesante Que esto exista Y que por mucho tiempo Los serg han tenido Justo acá O acá Un lugar alto Donde poner el amo supremo Y ahora ya en los mapas No está En este mapa Por lo menos no está El serg no tenía Donde colocar En la parte alta Para esconder el amo supremo Me parece raro Que es una tradición De mapa tan Conocida Y ya no se Ya no se aplica Es que esté contra las reglas Ni mucho menos Pero Me parece raro Que lo hayan quitado Así como así Ok Tumor de talo muerto Por aquí la queen Empieza a recibir unos cuantos golpes Ah Averigüe gente Antes de Entre la partida de hoy Esta Y si La queen es Biológica Sionica Efectivamente Biológica Sionica Es la queen Y el tema Y el tema De la base Que estaba bloqueada Por una torre Selnaga Si Si ustedes Destruyen La cosa térmica Que está ahí La chatarra esa La destruyen Esa chatarra va a caer Encima de la torre De selnaga Destruyendo la torre De selnaga Y ustedes tienen que Destruir nuevamente La chatarra que cae Ahí está Torre de refrigeración Ustedes la destruyen Y va a caer acá Y después la vuelven a destruir Y ahora ya no va a haber Ni torre de refrigeración Ni torre de selnaga Y ahí recién se van a poder Expandir Básicamente tienen que Quitar los escombros Dos veces Pero se puede Se puede Interesante Muy inteligente El que hizo el mapa Muy inteligente Ahora tenemos Un par de serguenos Y un par de trabajadores Justo los del Vespeno Que estaban por ahí Pero Se reemplazan fácilmente No es como que No es como que No se pueda meter Más de tres Cierto Por acá se viene Un romba Y de serling Bastante interesante Llegando a la base Tercera del jugador Giro Vamos a ver que tanto Puede hacer Dark En estos momentos Giro se prepara Giro se prepara Se prepara Se prepara ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas luces acá? Se vuelven los serlings Estaban con velocidad De movimiento reducida Por el coso ese Y nada De momento No pasa absolutamente nada Por eso es que Me gusta hablar En los inicios de partida Porque realmente No es mucha la acción Gente Ya cuando estamos En la segunda Tercera Cuarta O incluso quinta partida Ya no hay nada más Que decir O sea Están haciendo la estrategia Que tienen que hacer Y se viene Blink con más uno Pero no Blink con más uno Es Blink con más uno Con cuarta base Gente Es un Blink con más uno Con transición Gente Con transición No es un all-in De Blink con más uno Es un poquito más Un poquito más con cabeza Club masculino Supernova Epic Estamos así Caballeros Miren eso Super masculino Gente Epic Ah claro Como les decía entonces La cosa es así Funciona de esa manera Este es un Blink con más uno Pero un Blink con más uno ¡Guau! Eso no tenía que haber pasado Un Blink con más uno Con un poquito más de cabeza Gente Con transición Con macro Ahora que tenemos por aquí Tenemos cucarachas Por parte del jugador Dark Me parece que es la primera vez En la serie Que intenta sacar cucarachas No creo que Ni en la primera ¡Oh! 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 ¡Naidus! ¡Naidus! ¡Huesped del Enjambre! ¡Oh! ¡Ojito! ¡Naidus! ¡Huesped del Enjambre! Y esta podría estar muy buena Gente Esta podría estar Esta podría estar excelente Gente Esta podría estar Pero excelente Y vamos a ver ¿Qué tal? Que por acá se tienen Unas cuantas adeptas Logran tomar La torreta Selnaga Esta Y ojo ¡Ah! ¡Naidus! ¡Huesped del Enjambre! La gran Cerral Esta es la que se cerra El damasiguero Vamos a ver Si puede obtener Su victoria Break y Dark Que esto es súper fuerte Gente Si está atento Todo el rato No le da tripofobia Esto No le da tripofobia A mí no A mí no A mí la tripofobia No me da nada Gente De verdad que no me da nada O sea En otras palabras No tengo tripofobia Pero hay gente que sí No le da tripofobia Alguien dígame en los comentarios Si le da tripofobia ¿Sabes? Eso mierda de ahí Bueno Yo voy a jugar Aquí La cuarta base Está abajo Se ha llegado por aquí Un montón de cucarachas Pero es una distracción Porque por aquí Va a llegar un montón De langostinos De parte del jugador Dark Y muy probablemente Van a reventar el nexo Gente Muy probablemente Wow El persecutor ¿Cuántas vida tienen esto? 50 HP Más que un Sarling Ok Llegan Van a matar a uno De los colosos Gente Los colosos Tampoco pueden hacer demasiado 13 13 13 De estas 13 trabajadores Se mueren Los langostinos Pum 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 Revientan absolutamente todo Wow Cómo duelen Esos langostinos Tienen un DPS Demasiado brutal Pero por aquí Se lanza el jugador Giro Con 13 trabajadores Menos Blinca hacia afuera Recordemos que tiene El más uno Prima de transposición Está por acá Y siguen llegando refuerzos Se vienen por aquí También lo que son los colosos Parece que quiere atacar Antes de que se reagrupe De hecho Si nos fijamos en los supply Dark tiene mucho más que Giro Pero gran parte de esos supply Son huéspedes del enjambre Que una vez se mueren Los langostinos Quedan durante varios segundos Como supply completamente inútil Que no le sirve al jugador Dark Así que eso es lo que tiene que estar Intentando presionar al jugador Giro En estos momentos Tiene que estar aprovechando De que su ejército es más grande Simplemente es más grande Una vez se mueren los langostinos La diferencia es brutal A favor del jugador Giro Y vamos a ver que tal Porque llega por aquí Giro Con un montón de persecutores Y aquí ya las langostas Andamos y caer Las lanzaron Lo único que tiene que hacer El jugador Giro Es retroceder 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 Y cuando se mueren las langostas Tirarse con absolutamente todo Vamos a tener a este Huésped del enjambre Seleccionado como referencia Para ver el timing Y por acá tenemos pelea Bastante sólida la pelea Damas y caballeros Intentan salvar por aquí La vida de los persecutores Sobreviven dos Ya tiene la mitad del timing Todavía gente Tiene un espacio De tiempo bastante Sólido gente En el cual todavía puede meterse Todavía no hay timing Damas y caballeros Ahora puede hacer unos blink Hacia adelante Se me fue el timing 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 El pincho huésped del enjambre Se metió el naidus El pincho huésped del enjambre Ok pero Presumimos que todavía no hay timing Damas y caballeros Porque todavía no salen Están dentro del huésped Del bicho este Del naidus Pero ojo Que parece que las fuerzas de dar Son más que suficientes Para repelear a su rival Vamos a hacer que tal No son suficientes Ni de broma El láser gente De los De los que no se pegó muchísimo Y ahora lo siempre lo tenemos Son más de 20 segundos Gente Y esa es la mitad del timing O sea El timing no lo empiezo a contar Desde que lo lanzan Porque está corriendo el timing ahora Pero todavía hay langostino En el campo Entonces Todavía no gente Todavía no Ahora vamos a ver que tal Ok y ahora se murió el langostino Y está más de la mitad Ahora el timing va a ser más largo Blink hacia adelante Por parte del jugador Giro se da cuenta Que tiene toda la ventaja del mundo Y empieza a despedazar A las tropas de su rival Dark Miren esto gente Es una verdadera y real masacre Los persecutores Parecen no morirse nunca El blink hacia adelante Para esquivar Billis corrosiva Está reventando a los ravers Y ya casi ni quedan Billis corrosiva ¿Cómo está el timing de la langosta? Todavía le falta Va a apretar la base Antes de que hayan Siquiera langostas Damos si queridos Este es demasiado grande Todavía quedan Menos persecutores Pero todavía puede transposicionar Giro Nunca le lograron encontrar Prima de transposición Y ahora si se vienen Los huéspedes del enjambre Pero A que precio Damas y caeros A que precio Puede seguir avanzando Tranquilamente por aquí El jugador Giro Y seguir destruyendo A Dark Poquito a poco La diferencia de su vez Estaba encantando A favor del jugador Giro Y teniendo en cuenta Que no ha muerto Casi ningún huésped del enjambre La cosa Pinta muy mal Para el jugador ser gente Probablemente va a ser Un 3 a 0 Y lo va a ser Bastante pronto gente Ahí se murieron las langostas No Esto es una verdadera Esto es una masacre gente Esto es una verdadera Real masacre GG dice Dark Y es victoria para Giro 3 a 0 Y avanza Giro A la ronda de 8 Así es Giro avanza A la ronda de 8 Y Dark Queda completamente Eliminado Del torneo Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye